La aprobación de las ordenanzas fiscales de 2016 se unió el lunes por primera vez a todos los grupos de Alcañiz, salvo ganar. PP, PAR, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de congelar las tasas e impuestos y, a través de las propuestas de la oposición, ampliar las bonificaciones. Entre las novedades, destaca que las familias sin ingresos tendrán una bonificación del 100% en la cuota del polideportivo. También se amplía la exención de la tasa por licencia de apertura de establecimientos a todos los autónomos. Que congelamos los impuestos en Alcañiz y que además se aceptan descuentos en algunas tasas y en algunos impuestos, por lo que estamos siguiendo la línea de todos los años. Y también he querido informar de que esto se puede producir gracias a que ha habido una reducción de gastos innecesarios muy importante. Los grupos de la oposición destacaron la buena disposición de la concejal del área, Anabel Fernández, para aceptar sus propuestas de así llegar a acuerdos. Gracias a la delegada y animar a sus compañeros también del Partido Popular, de otras delegaciones, a que tomen ejemplo de ese diálogo que ha habido, que nos encantaría que fuera así para todos los proyectos y actuaciones que se llevan a las diferentes comisiones. Esto se ha votado positivo a las modificaciones que ha habido de las tasas, porque estábamos a favor de la congelación de dichas tasas y aparte se han aceptado las propuestas que hemos hecho nosotros. A los de ganar les tengo respeto, como les he dicho, y cariño, pero me gustaría que alguna vez hicieran un esfuerzo porque definitivamente trasladáramos a la opinión pública que los 17 concejales del Ayuntamiento de Alganiz somos capaces de ceder en nuestras posturas para alcanzar un acuerdo de 17, porque a mi juicio eso, tal como están los tiempos hoy, es trasladar un mensaje a la ciudadanía que yo creo que en estos tiempos es positivo. Ganar justificó su voto en contra alegando que no se aceptaron sus dos enmiendas. Hemos votado en contra de las ordenanzas porque, a pesar de lo que han dicho, ninguno de nuestros dos puntos sobre los impuestos, las dos enmiendas nos las han aceptado, que lo que era mejorar la progresión fiscal, tanto en los valores catastrales de segunda vivienda como en los vehículos de mayor potencia fiscal. Además, los grupos también aprobaron por unanimidad la resolución del contrato del Campín, que debe 81.600 euros. En materia social, miembros de la plataforma Bajo Aragón Feminista acudieron al Pleno para preguntar al alcalde por qué el sábado no se colgó de la fachada del Ayuntamiento un cartel contra la violencia, tal y como se comprometió mediante una moción.